Música Leve, neta que te extraño leve Aquí ando por si te atreves La vida es breve Y yo ya vi Puta madre A ver donde esta el puto Ya lo escuché Bueno pues Ah no mames vale verga Bueno pues aquí les traigo un nuevo video Y pues estoy jugando partidas PVP pero no estoy jugando Partidas de ranco Y esta mucho el sonido aquí Y pues Este wey me va a chingar a la verga Vamonos Me va a disparar por detrás el tío O donde esta el tío que no lo veo No se pero vamos a recuperar un poco de la salud Lo escucho pero no lo veo No se tío Órale ya lo vi Ya lo vi Órale perro Tiene la Tiene su escopeta el tío también Vamos a correr Vamos a correr Vamos a agarrarlo Vamos a la verga Y me mató el tío Bueno por lo menos lo logré ¿Cómo se dice? Logré a O sea tener el Super speed Y ya me chingó el wey Esta arma casi no la uso Porque es Porque una vez jugué con esta arma Pero no me gustó como era Porque no daba mucho daño Y si Pero entonces O este video va a ser de armas que casi no uso Y como aquí pueden ver Estoy usando la sniper Porque casi no la uso Y uso su salud Full salud el tío Y órale perro A ver Vales verga Vales verga Todavía lo logré matar Lo logré matar Lo logré matar el tío No se la mamó Pero se la mamó con el booster Pero yo también tengo la salud perro Y me chingó con la salud Puta madre Fue una mala opción Pues por donde va Ya lo vi Órale perro Vales verga Y al parecer esta arma así es buena Como que si me está gustando Vamos a correr Vamos a ver Pero bueno Buen video Si les gustó Buena partida Digo Se la va a mamar Se la va a mamar No No se la mamó el puto No se la mamó No se la mamó Órale pues buena partida Se la rifó Pero no se la rifó tanto Como pueden ver ahí Casi no usé la sniper Porque Pues porque No casi no la usé Y a ver Pues no voy a ver el video Porque ya saben Tengo un chingo de dinero Y Que más Vamos a cambiar esta arma Porque ya la usé Y vamos a usar otra Esta la Glock 17 Tactical Casi no la uso también Solo la vamos a usar Seguro voy a perder esta partida Porque no sé mucho Porque no soy muy bien Con Con esas armas Y luego tengo la sniper Que es a distancia larga Y Contra el mismo Güey Creo que me va a chingar Y a ver Qué pedo A ver Órale Ya me chingo El puto Ya me chingo Ya me chingo Se la rifó ahí La primera Que ¿Por dónde va a ir el tío? ¿Lo vi? No lo vi ¿Dónde estás? ¿Se está escondiendo allá? A ver Vamos a disparar eso Vamos a disparar eso allá Ya lo escuché Ya lo vi Ya lo vi también Como que un poco de lag Ahí no Oh esta arma Si está bien No mames Y órale Me la voy a rifar Otra vez Perro O no Me logró matar Otra vez El tío Coño Vamos a tirar una granada Por si acaso Y órale papá Vamos a cambiar aquí A la sniper Y a ver Vamos a correr Vamos a ver Y órale perro Vamos a correr Y ahora vamos a ver Y ya me chingo El tío Creo que ya va a salir Otro power up No Si Y me lo gané Otra vez Me lo gané Van a decir personas Que Estoy ganando Porque Sigue tocando Los powers Pero no perros Este güey Es un pinche Noob Si eres suscriptor Perdón Pero Ya saben que todo esto Es de Puro juego ¿No? Voy a usar su salud Vamos a correr Vamos a correr Vamos a ir por acá Y vamos a matar Y órale perro Ya estamos 4 a 4 Pues como ya han de saber Voy a usar mi salud Pero no lo veo Pero no se la rifo O disparo en la cabeza Y si No se la rifo Tanto el tío Pero vamonos a la tercera partida Bueno creo que este video Va a ser de más partidas Porque Estoy jugando con armas Que casi no uso Y si Pues ya terminé De usar la sniper La verdad Vamos a cambiarla Con otra arma A ver Esta siempre la usaba Pero ya no Vamos a usar la Mossberg Y para esta Vamos a usar la El bow Y a ver que pedo ¿No? A ver vamos a cambiar Esto aquí Vamos a usar los rockets Los misiles digo Y si vamos a ver Que pedo Y estoy respondiendo Un mensajito Solo no estoy hablando Mucho tío Y al parecer No encuentro Ninguna partida Que pedo Vamos a intentar Lo otra vez Y ahora le puse Ya encontré Otra partida Venom Feliz Sam Veterano Sam Veterana Sam Chido Esta tiene La sniper Ah hubiera sido Chido Pero bueno La boss Como la sniper También Uy este mapa Si que esta chido También A la verga Y orale Orale Si que esta bien buena Esta arma ¿No? Y ahora vamos a cambiar A la Mossberg Y me va a chingar Y me va a chingar Con esa Me hubiera cambiado Al bow A la Mossberg Si que vale caca Porque es una arma Bien fea Se va a cambiar ¿Se va a cambiar a la sniper ¿No? Orale Me va a chingar Ya ves como me saco De salud 43 Ya me chingó La verga Ya me chingó Y se agarró El puster Se lo rifó Se lo rifó ¿O no? Me va a chingar Ahí Ya me chingó Ahí Ya me chingó Me va a chingar Otra vez Me va a chingar No sabe No sabe No sabe Orale Papu Orale Ya me va a chingar Otra vez Ya me chingó Pero como ven Ahí si perdí La partida Se la rifó El tío Y pues No tengo nada Más que decir Se la rifó ¿No? Me hubiera quedado Con la sniper Porque hubiera sido Una batalla buena pero bueno vamos a ver al parecer estas combinaciones no son buenas pero la voz y es buena la más ver si que vale caca la verdad nunca me ha gustado y eso es que le compré una pinche skin porque pensaba que iba a ser una arma mejor que esta pero al parecer vale caca y el cual más hola no uso mucho la la katana vamos a usar esa y que más voy a usar la m16 casi no lo uso vamos a usar eso pero para usar esta mamada tengo que quitarle el como se dice aquí en los controles tengo que poner en manual porque si lo pones en auto fire no sirve muy bien la katana y si creo que voy a usar la jir también porque me gusta usar la jir con la katana porque muchas personas lo usan así y así así ganan muchas personas también porque es bien fácil para que te mate de una de una palaza con la pinche jade por eso es que también odio a la pinche jade porque muchos güeyes me chingan con la jade y sí pero bueno vamos a ver qué pedo a ver jesús hoy leí los comentarios que ustedes me dijeron cuando les pregunté que se querían ver qué tipo de juegos quieren ver en el canal y puedes saber a ver qué que voy a hacer con los con los con los juegos que ustedes me dijeron a ver qué nos hice a ver qué logro subir en el canal definitivamente sí que voy a usar la cómo se llama el el poder fuerte eso sí lo voy a subir de dónde salió el tío ya lo vi ya lo vi ya lo vi pero no me vio no me vio ah se me olvidó disparar tío me chingo pero casi lo mato ahí también pero vamos a ver estoy hasta ahí por dónde se metió se escondió el tío no órale papá ya ven como ahí sí como vieron ahí ahí puta madre no tengo púster no no digo púster no tengo salud ya se la rifó el tío se lo rifó chido 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 creo que está también la voy a perder porque casi no usó la ayer también eso sí es que no tengo nada de saludo granadas no y ahora le perro vamos a hacer vamos a espamear aquí ole papá me va a chingar no mames ya me chingó el wey ya me chingo pero la jay también recupera la salud bien rápido no es lo que sé se lo rifó otra vez el perro órale se la qué pedo qué pedo qué pedo qué pedo órale 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 lo logré ganar la partida no pensaba que le iba a ganar pero eso es todo este vídeo si les gustó no se olviden de darle like y suscribirse y si ahí me dicen cuáles armas quieren que juegue cuáles son las armas que ustedes quieren que use más en los los vídeos de aunque yo y si ahí los verán el próximo vídeo no se olviden de darle like y suscribirse y si deja cambiar mi mamada cambiar eso ahí